12 y 12, Rodri, ¿cómo te va? Gallito, querido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Contento de escucharte a un vivo. Bien, yo estoy contento de escucharte, te escucho bien. Espero que Cuchi esté contento de escucharte y vos de escucharlo a él. A mí me pone muy feliz escuchar siempre a Rodri, y espero que él ahora diga, sí, te escucho, bárbaro. Siempre te escucho bien, Cuchi. Me hace feliz. Bien. ¿Listo? Listo. Ahora que todo funciona, podemos pasar a lo nuestro. ¿De qué se trata hoy? Sí, señor. Hace un tiempo que venimos recibiendo, yo vengo recibiendo, de hecho, algunas cosas te las he compartido a vos, Gallo. Sí. Eventos en el cielo, si se quiere. Sonidos, ruidos extraños, luces que se ven. Es como si el fenómeno ovni estuviera de por sí presente. A la vez salieron videos que fueron reconocidos como ovnis reales, si se quiere, por parte de los Estados Unidos, de la Armada. Un video del 2015, que lo hemos visto muchos, que dio vuelta por redes. Aclaremos que... OVNI 4. Aclaremos que OVNI no significa plato volador. No, no, no. Estamos hablando de objetos voladores no identificados. No se le puede dar una identificación concreta. Exactamente. Entonces, sumado a la cuarentena, que yo no sé si el hecho de que haya menos movimiento en el cielo y menos movimiento en nuestras vidas, haga que nosotros estemos mucho más atentos al cielo y a lo que ocurre alrededor nuestro, que es algo que venimos diciendo hace rato. Es como que aparecen cosas que normalmente no estábamos registrando. Es como si... Yo me preguntaba si hay un aumento de ciertos avistamientos de luces extrañas. Si hay... O simplemente es que nuestra percepción está más presente. Estamos más... Más atentos. Esperan... Más atentos a que ocurran estas cosas. Yo no hace mucho te mandé un audio de alguien que justamente había visto luces a la noche en Ramos Mejía. Pero mandó en el momento. Era él, estaba con otra persona, y me dice, estoy viendo esto. Y todo el tiempo, sumado a esto, a este aumento de avistamientos... Y hay muchas teorías, hay mucho... Se habla mucho, como siempre. Cuando hay algo que no tiene una explicación, se generan muchas preguntas. Muchas veces estas preguntas tienen respuestas teóricas. ¿Qué puede llegar a ser? ¿Desclasificaron algo? ¿Será que están ocultando más cosas? Es decir, hay... Esto nos lleva siempre a más preguntas, ¿no? El fenómeno OVNI siempre nos lleva a más preguntas. Nosotros hemos hablado de mutilaciones de ganado en el interior. Hemos hablado de tanques, esos tanques australianos de agua que aparecían con la mitad del agua. Sí, o que hacían olas. O que hacían olas. Tuvimos el caso de San José de la Esquina, donde un hombre había levantado a alguien que había desaparecido. ¿Se acuerdan? Que lo hablamos con él. Y San José de la Esquina era un lugar donde habían visto marcas en el campo. Que muchas veces están relacionadas con OVNIs, con objetos que se posan y dejan estas marcas. Es decir, hay muchísimas cosas dando vueltas que yo creo que en este tiempo está creciendo y va aumentando y cada vez más. Entonces pensé que para hablar de todas estas cosas, en vez de estar teorizando nosotros tanto, podríamos hablar con quien para mí es una de las referentes número uno del país, y me animaría a decir de Latinoamérica, de lo que es el fenómeno OVNI. De hecho, eso está detrás del intento de desclasificación también de algunos archivos X, si se quiere, en Argentina, que tienen que ver con lo que es el fenómeno OVNI, con los avistamientos. Uy, me encantó esto. Quiero saber. Con muchas cosas que por ahí no dicen. Yo recuerdo una vez hablamos con un Pedro de Ecuador, que Pedro vino a hablar por los fantasmas que aparecían en el aeropuerto y nos terminó contando de luces que se veían entre torres de control de diferentes aeropuertos. Cómo le gusta al OVNI ir a molestar a los aeropuertos también, ¿eh? Y ahí, bueno, precisamente yo creo que una torre de control que está mirando al cielo está atenta al cielo. Hoy no nos queda otra más que estar más atentos a lo que ocurre alrededor nuestro, con menos ruido en el cielo. También. Es decir, hay menos aviones. Menos aviones. Entonces, para mí sería muy bueno poder hablar con Andrea Simondini, que es para mí la referente, junto con su madre Silvia, que una vez hemos hablado. Sí, señor. De todo este fenómeno. Exactamente. Andrea Pérez Simondini, directora de Céfora, Comisión de Estudios de Fenómeno OVNI de la República Argentina. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Un placer enorme poder charlar estas cosas. Están apasionantes, además, ¿no? Sí. Buen tema para una cuarentena, ¿no? Porque te da tela para cortar un rato largo. Si ustedes se dieran una idea de la cantidad de Zoom que he hecho en los últimos 20 días con gente rara, increíble, militares, científicos. Realmente es un mundo extraordinario. Sí, sí. ¿En qué? Extraordinario. ¿Fue así algo de emergencia o fuera de lo normal o estaba previsto? No, no. Gente que sabe de que nosotros perseguimos. En principio les agradezco muchísimo la diferencia de la consideración que nos tienen. Bueno, Rodrigo es un seguidor bastante, aparte objetivo del tema, así que muchas gracias por el trato, ¿no? Porque les confieso también que si bien ha mejorado muchísimo, a veces los medios de comunicación toman esto con bastante estorna y nos hace bastante daño, ¿no? Pero bueno, no quería dejar de decirles que somos muy agradecidos por el trato que le dan al tema, ¿no? Claro. No, no. Nosotros somos gente seria. Dentro de todo somos serios. Me arranquemos por eso último que mencionó Rodrigo, que es estos archivos clasificados que hay en Argentina sobre fenómeno OVNI, ¿eh? Son los archivos, no sé, que si hay algún tipo de información, se sabe qué hay en esos archivos clasificados. Y nosotros tenemos constancia porque Argentina siempre, de alguna manera, fue uno de los países con mayor iniciativa en la investigación oficial. De hecho, tenemos el raro privilegio de ser el primer país en el mundo donde se generó un comunicado oficial que partió de la Armada Argentina, que fue el caso de la isla de Excepción del 3 de julio de 1965, donde allí se hacían experiencias e investigaciones meteorológicas, estudios del cosmo, de la atmósfera, y en uno de estos procedimientos de investigación, con muchos científicos presentes, apareció durante varios días un objeto que hasta interrumpió el normal funcionamiento de los equipos, haciendo interferencia y quedando registrado, además, el hecho con fotografías y por el funcionamiento del equipo. Además, tuvieron de testigo las bases chilenas, inglesas, o sea, hubo muchísimo material. Y ahí, todos también nos enteramos a partir del comunicado oficial que hizo la Armada, donde básicamente menciona la observación de un plato volador de que existía en la Armada una comisión que desde el año 1962 venía investigando los encuentros de sus pilotos aeronavales en la base Comandante Spora, en Punta Indio, la Comandante SAR, y para nosotros es bastante referencial hoy este dato porque estamos todos asombrados por la desclasificación y el reconocimiento, como bien dijeron ustedes, que hizo hace poquitos días definitivamente el Pentágono, más precisamente el Departamento de Defensa, que da a reconocer como reales los tres videos que tomaron sus pilotos y sus radaristas, además de confirmar la existencia de un fenómeno que es no identificado. Desde la década del 60 hasta hoy, porque lo que asombra para la consideración no identificada, porque la gente podría decir, ok, podría ser cualquier cosa, potencias extranjeras, sin embargo, se concentra la no identificación en definiciones muy puntuales que tienen que ver con velocidades hipersónicas, la capacidad que tienen estos objetos para volar o moverse o circular por distintos medios, fuera de nuestra atmósfera, en nuestra atmósfera, debajo del agua, la aerodinámica diferente que tiene, la capacidad de frenado instantáneo y cambios bruscos de dirección, que es algo que rompe hoy, vence cualquier ley física, y la sigilosidad, porque es poco observable y registrable. Claro. Ahora, yo siempre que leo estas cosas, y es un tema que me gusta, y tiendo a creer que hay algo más allá afuera, que no somos los únicos flotando en la inmensidad del espacio, pero siempre me queda la duda de, ¿por qué solamente llegan hasta la orilla? O sea, vienen, observan, se mueven de esas maneras extrañas que nosotros no podemos, o que desafían la física que nosotros conocemos, y después se van. Nunca bajan y dicen, bueno, somos nosotros, estamos acá, venimos, somos de tal lado, ¿cómo les va? Bueno, lo que pasa es que esa pregunta tendría dos respuestas. Una es la de la opinión pública en general, porque siempre partimos de la base que cuando se denuncia casos donde se exponen elementos como que bajó un objeto y los testigos dicen haber visto seres. Cuando hablo de testigo hablo de don Zoilo, como le gusta decir a nuestro ex director de la comisión del Cefa, en el campo haciendo trabajos de arado, o algún vecino que va con su auto en la ruta, como controladores aéreos o gente vinculada al espacio, o policías que han tenido encuentro con objetos y han visto marcas, las naves y todo. El problema es que cuando lo cuentan nadie les cree, entonces entra, a ver, por eso nosotros, y este es el argumento central, a sabiendas de que existen estos episodios y se hacen investigaciones, solicitamos la desclasificación formal de esos expedientes, porque nos pasó que ya hemos logrado expedientes, por ejemplo, de la Gendarmería, de la Armada que ya les mencioné, la Fuerza Aérea, el caso más conocido argentino, quizás el de Bariloche, del 31 de julio de 1995, y ahí hubo actuaciones, incluyendo el aterrizaje del OVNI en la punta de pista, dejando huellas, que se tomaron muestras y fueron a ser estudiadas en el INVAP. Y sin embargo, cuando le pedís al INVAP que te remita los elementos, no te lo da. Ahora tenemos la ley para hacerlo. Claro, porque te iba a decir, no hay una ley de información pública. Exacto, pero la ley de acceso a la información pública es muy nueva, nuevita, aquí en Argentina, que roguemos que no la deroguen, porque hay como una tendencia a nivel internacional en algunos países derogar la ley, y es una herramienta. La ley tiene recién tres años y moneda y dos años y pico que fue reglamentada. Así que, imagínate, nosotros antes nos manejábamos con un decreto que era muy limitante, porque todo te lo rechazaban, porque la seguridad nacional era el argumento central y la ley expresamente deja claro que se ampara dentro de la seguridad nacional. Así que, ahí estamos. Bueno, de hecho, tuvo la repercusión que tuvo la solicitud nuestra por el amparo de la ley. Claro. Y yendo o saliendo de la cuestión legal, ¿vos creés que en esos archivos que están ocultos hasta hoy se esconde una verdad revelada o se puede revelar una verdad concreta? Bueno, es como te decía antes, cuando vos tenés definiciones de desarrollos tecnológicos que no podés explicar al día de hoy, este, que el año pasado nosotros tuvimos una reunión con Luis Elizondo, que vino a la Argentina, que es el que estuvo a cargo del programa este del Pentágono, ahora reconocido, y quien dio a conocer los videos de la Armada. Entonces le decíamos que no nos causaba muchas sorpresas, por lo que le acabo de contar de los pilotos aeronavales argentinos. Entonces, si nos remitimos que esas tecnologías ya se aplicaban y se desarrollaban en la década del 60, quien lo hubiera desarrollado entonces hoy tendría predominio, por lo cual no tenemos dudas de que hay algo más que un desarrollo tecnológico terrestre, ¿no?, al día de hoy. Y tenemos muchos elementos en Argentina, que es de donde podemos hablar con más consistencia y fundamento, a partir de las innumerables denuncias e investigaciones oficiales que se han hecho en el Senado de la Fuerza Aérea, la Armada, la Gendarmería, la Prefectura. Al día de hoy, mientras estamos hablando, la Prefectura Naval Argentina recibe informes de múltiples pesqueros, barcos argentinos que están en la Plataforma Marina sobre denuncias y registros con sonar y radar de objetos que salen y entran del agua y que van y que permanecen mucho tiempo, días en superficie marina, así que hay mucho para averiguar. Esa, no sé, para mí es nueva, ¿no?, que andan por abajo del agua ahora los ovnis. No, no, tiene, por eso yo les comentaba, los ovnis en Argentina, que son los objetos submarinos no identificados, en Argentina tienen registro de más de 50 años, por eso la novedad es que la opinión pública internacional hoy los pone en valor de alguna manera, pero para nosotros nada de eso es novedoso porque tenemos infinidad de denuncias. Y vos, yendo al plano absolutamente personal en cuanto a convicción, creencias y lo que has investigado, ¿qué crees que son, que vienen? ¿Es una civilización superior? Evidentemente sí, porque puede viajar de un lugar muy lejano, pero, ¿y a qué vienen? ¿A chusmear o vienen a ver si pueden llevarse algo? Bueno, en principio nuestro equipo que es Vision OVNI, que nace acá en Victoria por los sucesos de Victoria, Entre Ríos, investiga desde la hipótesis extraterrestre. Claro. Después cuando vos entras en investigación hay que separar la paja del trigo porque, por ejemplo, en todas estas noches, vamos a poner un ejemplo bien sencillo que está pasando. Sí. La gente no tiene por qué saber que hay un empresario que se llama Enel Muz que lanza satélites en ramilletes. Sí, el tren de satélites. Exacto. Y que son los que nos proveen tecnología sin cogen. Entonces, cuando vos los ves, primero iban, los llamaban el tren galáctico porque iban en fila. Entonces, imagínate que va a poner 20.000 satélites, más de 20.000 satélites solo la empresa Dell. Sí. Y hoy, la sincronicidad sobre la órbita de todos los satélites porque se lanzan de a 60, a 70 casi. Sí. Todos digamos que hemos tenido la sincronicidad de los pasos de trenes galácticos por lo cual veíamos como un una vía de trenes de luces que llamó mucho la atención coincidiendo con el paso por la parte más baja de la órbita de la estación espacial la ISS por lo cual hubo de todo tipo de denuncias y la gente estaba maravillada con unos videos increíbles. Sin embargo, era tecnología terrestre. Claro. Ahora. Pero avise porque él se manda a subir satélites y no avisa entonces después nosotros Bueno, ahora los va a pintar de negro anunció que los iba a pintar de negro porque era, digamos, más allá de la contaminación del espacio ultraterrestre el tema es que la gente está muy temerosa y hay por qué hacerlo con lo que emana la tecnología 5G pero también la idea era pintarlo de negro que lo anunció para que la gente no lo viera tanto pero ya acasó porque cuando pasa la órbita la pintura no dio con una pintura que resista la fricción de la salida y entra en este caso la salida Claro Quería preguntarte Andrea si si hay si dentro de todos los casos que han recibido de todas las denuncias yo sé que acuden mucho a la página a Visión OVNI para referir a cosas que están ocurriendo si hay un aumento en avistamientos en este último tiempo si hay un aumento en mutilaciones de ganado por ejemplo o se mantiene si se quiere de acá a la última década ¿Hubo un aumento en cuanto a avistamientos en Argentina por lo menos? Sí Rodrigo Sequin duplicó por lo menos después bueno hay que entrar en investigación con la mutilación de ganado en las últimas 20 días tenemos 17 casos denunciados en distintas partes del país el problema es que no podemos ir ni el productor salvo cuando hacen alguna recorrida ahora están empezando a hacer recorridas por los campos por el la liberación que se da en el trabajo por ejemplo rural este pero sí hay un caso que hemos recibido entre toda esta parafernalia satelital en Santiago del Estero que es muy increíble que coinciden los parámetros de observación las anomalías de vuelo porque ahí es donde cuando vos empezás a aplicar filtros empezás a obtener la información más valiosa vos ya no hay forma de que cuando una persona ve algo y lo describís con los programas satelitales lo ubicás online en 5 minutos en la fundamentación de lo que está viendo entonces todo eso te permite quedarte con lo que es la media histórica finalmente contestando tu pregunta que hay un entre un 3 y un 5 por ciento de los casos que permanecen sin explicación y en ese marco se quintuplicó los casos que quedaron enrolados en esa categorización de no identificado claro hay un aumento siempre recuerdo haber escuchado varios investigadores de diversos programas alrededor del mundo que sean del 100 por ciento de los casos por ejemplo el 90 por ciento lo podemos explicar hay un 10 por ciento que no lo podemos explicar igual sigue siendo un 10 por ciento inexplicable dentro del 100 por ciento hay cosas que nos resultan que es imposible explicarlas tanto con los movimientos tanto con las apariciones con la velocidad y eso sigue siendo un gran porcentaje estamos hablando de un porcentaje mínimo que escapa a la racionalidad si se quiere y bueno tiene que ver un montón de factores pero por ejemplo para darte una idea no la semana pasada la anterior nosotros recibimos 780 denuncias promedio entre todas las redes sociales correos en una semana y el mismo periodo del año pasado nos llegamos a 137 137 ahí en el promedio acá justamente Soledad describe por Twitter y dice que demos alguna referencia a esos ruidos que se escuchan en el cielo por la madrugada son fuertes ruidos que parecen turbinas de avión pero muy constantes bueno esa se aplica al mismo criterio es cierto lo que dice ella todas estas noches incluso se volvió a reproducir los sonidos pero hay que ahondar por ejemplo muchas de las denuncias de sonidos rápidamente se encontraron explicación en principio con el vuelo de los Hércules porque coincidían con despegues y de hecho teníamos mucha relación con los pilotos hoy de los Hércules que nos van diciendo dónde van a aterrizar y por dónde pasan para poder constatar y hemos chequeado muchísimas coincidencias viste que te pasa un Hércules cerca del techo de tu casa y te tiembla hasta las muelas exacto bueno el Fly hay un programa para los chicos que están interesados en eso que se llama Flydoor24 que es una AP gratuita que ustedes pueden permanentemente chequear el movimiento aéreo es muy increíble hay toda una red de seguidores del Fly24 que les permite ir identificando los vuelos comerciales también es muy impresionante ver cómo en algunos países no se respeta el tráfico aéreo y está concentrado y por eso entendés por qué hay tanta más cantidad de casos con el COVID-19 pero en Argentina en Sudamérica es bastante tranquilo está bastante controlado el movimiento aéreo y coinciden y vos ahí el programa te marca además lo que son los globos de Google los drones que tienen GPS ya los podés ver los helicópteros es muy interesante otra imagen que se me quedó que quería preguntarle a Andrea cuando ella menciona militares agentes de la armada oficiales se me viene nuevamente a la mente la imagen de los testigos que no quieren mostrar la cara no quieren decir nada te ha pasado de encontrarte con decir bueno mira yo soy fulano de tal yo soy tengo este cargo no puedo mostrar mi cara no puedo dar mi nombre pero nosotros vimos esto tal como lo podríamos ver en un programa de investigación pasa eso pasa eso con los altos rangos si hace cinco minutos antes de de empezar con el programa de ustedes recibí una comunicación de alguien el jefe de una torre de control de un aeropuerto del país que me contaba lo que habían registrado hace poquitas noches y que escuchaba y no solo escucharon vieron el sobrevuelo de objetos por sobre el aeropuerto lo captaron en radar y lo tienen grabado las comunicaciones por protocolo a las autoridades aeronáuticas a la NAC que es la jurisdicción de dependencia nosotros estamos haciendo una solicitud de la NAC que ya nos respondió que está buscando y que nos derivó también a hacer una búsqueda en la EANA que es el otro órgano responsable de la seguridad del tráfico aéreo así que hay mucho de hecho en Aeroparque hace dos semanas atrás estuvieron viendo ecos en el radar no identificados acá acá mismo en Buenos Aires y eso no se sabría nunca digamos si no se pide este acceso a esta información y esperemos que nos den hasta ahora todas las veces que nosotros tuvimos referencias de observaciones que además nos mandan en reserva nosotros somos muy respetuosos de las fuentes no las exhibimos si no nos dan autorización porque priorizamos el trabajo y la información más que otra cosa pero si hacemos la búsqueda la solicitud inmediatamente y hasta ahora nunca hemos tenido respuesta por eso para nosotros lo que pasó fue histórico porque si bien todavía por ejemplo el Ministerio de Seguridad no nos respondió porque no estoy notificada aún si recibimos una respuesta del Ministerio de Defensa por primera vez donde reconoce que en la década del 80 hubo una comisión en el seno de la Fuerza Aérea especialmente la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales que después en el 91 pasa jurisdicción con la formación de la CONAE que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y hoy depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología por lo cual los archivos están ahí entonces pero hasta siempre supimos que Augusto Lima encabezó una comisión pero nunca lo habían reconocido ¿y cuál es la razón si es que te la dan para no permitirte el acceso a eso a esa información que tiene tanto tiempo? Nadie te da una razón si te podría dar una opinión personal de lo que creo creo que hay varios factores que intervienen por ejemplo cuando se fuera el primer logro que tuvo y me tocó muy de cerca como a todos los miembros de Sefora fue opcionar para que la Fuerza Aérea forme una comisión en el 2010 en el 2011 se hizo pública el seno de la Secretaría General cuando esto sucedió la mitad pero es así como les voy a contar la mitad de los oficiales suboficiales y personal de la Fuerza Aérea pensaba que era un mamarracho armar una comisión que estudiara eso porque dañaba la imagen institucional de la fuerza la otra mitad que es la que impulsó y logró el éxito de la formación es porque básicamente pasó por situaciones donde tuvo referencias o experiencias con estos fenómenos entonces ganó la mitad que tuvo la referencia en mi caso fui asesor externa de la comisión se incorporaron cinco miembros civiles además muy prestigiosos todos ellos con mucha experiencia y cuando estuvimos adentro de la comisión accedimos a denuncias de pilotos de la fuerza y a pilotos comerciales y de todo tipo que hablaban de lo que encontraban en el aire se había girado un protocolo de denuncia ahora ¿qué pasó? pasaron cambiaron las conducciones y asumió un comodoro retirado que es absolutamente detractor del tema y que para él todo tiene explicación basado solamente en identificar fotos o videos los cuales nosotros en el campo civil ya no identificamos que pueden ser puntitos con pajaritos y satélite y todo esto que les acabo de explicar como hablamos recién de los Tetsarlings y la ISS Venus en alineación entonces se tiró para atrás mucho tengo una pregunta de un oyente que escribe por Twitter que dice si coincidís con la teoría que alguna vez había mencionado Stephen Hawking dijo que si hay una civilización de otro planeta que viene a este planeta no va a ser de forma pacífica sino con intención de colonizarnos bueno yo tuve la tremenda suerte de coincidir en un congreso con Stephen Hawking y además con muchos de los que trabajaban y siguen trabajando en lo que fue un proyecto que es el envío de de nano de naves con nanotecnologías microscópicas que parece de ciencia ficción pero créanme que están en ejecución este donde Stephen Hawking después de hacer esos pronunciamientos que fue allá por el 2010 cuando hubo una gran movida internacional de manos de los matemáticos y los astrofísicos y astrobiólogos que recordarán la noticia que lo puso en escena fue que la ONU había nombrado una embajadora extraterrestre en el caso de que vinieran civilizaciones para ver quién los recibiría y manda vos se pusieron anda vos yo no voy ahí no pero esto más allá de lo gracioso del título fue realidad digamos en el marco de la comisión del espacio ultraterrestre que existe y desde hace más de 60 años hay una hoy no hoy está Simonetta Pepa que es una astrofísica italiana pero en ese momento y es la que estaba antecesora a ella había una astrofísica malaya que en realidad no fue lo que dijo lo que sí puso en agenda es el fenómeno entre todas las cuestiones espaciales es el tema de los fenómenos no identificados no por extraterrestres sino por no identificados como bien anunciaron ustedes y pretender armar una agenda de la misma manera que si cae chatarra espacial quién sería el responsable de asumir esa esa novedad digamos se hizo muchas reuniones en la Royal Society en el seno del CETI y en la Comisión del Espacio Ultraterrestre para hacer un protocolo que se elaboró finalmente y está preparado y habla que las Naciones Unidas sería el organismo competente como corresponde además claro y la última sí no decime no y de ahí después quedó toda una operación de prensa por internas que había en el CETI que lograron que renuncie a la astrofísica y quedó en la nada la última pregunta que tengo para hacerte es si vos tuviste algún encuentro cercano bueno sí sí de hecho empezó más allá mi mamá que tuvo su encuentro en el año 68 que marcó a toda mi familia pero yo era muy pequeña tenía dos años claro a mí me marcó cuando estaba allá en Buenos Aires y estaba en cuarto grado y me metí de lleno iba vivía en Villa del Parque yo y vivía frente al Club Comunicaciones y esperando que cambie el semáforo en Tinogasta y la avenida Nazca veo pasar un tren volador yo iba con una compañerita mía del colegio Gabriela un tren volador que lo seguí lo seguí hasta que se perdió realmente fue impactante y me arrojé de lleno a la biblioteca de mi mamá y ahí hasta ahí no paré y empecé como todos contando artículos periodísticos un tren un tren era un tren como lo conocemos nosotros hace de cuenta que si vivieras volando viste las salchichas de Copetín que están como agarradas que hay como pequeños alargados unidos con otro alargado bueno así con movimientos de viboroteo eso es lo que vi volar en el cielo por el medio de avenida Nazca por el medio de avenida Nazca perdiéndose cortando como para avenida Beiró y ahí bueno me lo hicieron perder de vista arriba del club comunicaciones o sea corrí dos cuadras de Nazca y Tinovasta hasta Tinovasta y avenida San Martín hasta que lo vi perderse de vista atrás del club comunicaciones encontré un caso idéntico en una recolección que tenía mi mamá española que casi me costó la vida porque a partir de ahí empecé a hacer un libro que básicamente constaba en cortarle todas las figuritas y fotos y transcribir lo que decía la enciclopedia mi mamá me quería matar porque realmente era de esas cosas que no se consiguen me llevó 15 años conseguirla completa Bray ¿alguna vez volviste a ver las salchichas estas voladoras? ¿no? no, no es la única vez que la vi y después sí tuve observaciones en Victoria en Salta en Salta en la Cuesta del Obispo también vi luces que entran y salían de la montaña en el marco ya de las investigaciones claro claro y bueno por ahí hay que creer ¿no? para que se aparezcan yo mira así como todo esto que te cuento soy bastante rígida a la hora a la hora de evaluar un caso porque siempre digo a mí me tenés que traer la bala el muerto y el revólver porque parto de la base de que no puedo dejar trascender en la investigación lo que yo creo sino lo que objetivamente se muestra porque después la desilusión es bastante grande y además estás todo el tiempo expuesto como investigadores de estos de los fenómenos del misterio del fenómeno ovni que además vale la pena mencionar y es algo que no me canso de decir nuestro abordaje si bien trata de ser profundo serio y científico no deja de ser una actividad mater porque no es que nuestra vida está dedicada a todo tenemos que trabajar hacer nuestras cosas y en el tiempo que podemos con las herramientas que tenemos hacemos lo que lo que sale digamos y somos muy profesionales y nos capacitamos con científicos y todo pero de todas maneras el protocolo que tratamos de aplicar es bastante rígido claro y bueno veremos capaz que aprovechando aprovechando este momento que vive el planeta deciden venir y presentarse así como quien llega a la casa de otro exactamente aprovecho el aire porque estamos siguiendo de cerca esto que les comenté hace un rato las observaciones con tecnología de radar así que siempre hay algún amigo que por ahí escucha estas entrevistas que aprovechen para contactarme yo tengo habilité un mail específico para estos casos que es denuncia sefora arroba gmail punto com para que sefora con c denuncia sin s denuncia sefora arroba gmail punto com que le vamos a garantizar la reserva pero nos interesa mucho tratar de acceder a esa información buenísimo Andrea muchas gracias por el tiempo muchísimas gracias gracias a ustedes chicos un placer a sus órdenes y bueno lo mejor en estos días gracias por entretenernos siempre gracias un beso gracias un beso grande gracias hasta luego Andrea Pérez Simondini directora de Cephora comisión de estudios de fenómeno OVNI de la república argentina están entre nosotros escucha y te quedaste muy callado me quedé muy callado porque te soy sincero Rodri me entro al tema con mucho claro porque soy uno de ellos porque con mucha ignorancia mucha curiosidad y todo el tiempo creo que nos pasa a muchos tambaleo entre decir esto es un delirio absoluto y no tiene ningún tipo de sentido y decirle pero no falta de respeto dedicaste toda tu vida a esto y por otro lado decir che todas las cosas que dicen tienen mucho sentido entonces tambaleo de un lado al otro según como me agarre y las noticias que he leído por eso me quedé como escuchando más que preguntando y además porque ella tiene como está muy metida en el tema aparte vos vivís en un barrio yo vivo en un barrio desde toda la vida perdona por referencial vos vivís en la plata ovni yo vivo claro viste tapararmos ojos en la plata ovni y recuerdo de muy pibito en la casa de mi abuela que queda a tres cuadras de de 72 que es donde se descubrían supuestamente los marcianos vida extraterrestre José de Cérez era quien venía a hacer corregime Rodri si estoy diciendo cualquier cosa iba a prender fuego el pasto ahí no bueno no venían a hacer como las investigaciones y ahí es todo un corredor que también a veces se toca con la cultura amazónica y a veces se mezcla un poco todo pero acá en la plata y en el barrio donde estoy yo es absolutamente todo el tiempo tradición de barrio estas historias claro capaz que Cuchi vos sos producto de eso claro el magia volcándola califica como ovni si es una llegada de un extraterrestre no es un objeto volador es un intento de triple de Cuchi es el magia saltando de la línea de libres que es lo que veo ahí es un ovni no es el magia que ha comenzado su carrera hacia el aro igual cuando dijo lo del tren en Tirogasta y Nazca yo me imaginé el tren de Volver al Futuro que pasaba así a Lopedo igual que Fernando dijo lo mismo yo también es como que a veces viste no lo querés llevar al humor pero es como no lo podés creer bueno y estábamos acá no sé en 13 y 46 y aparece un tren pero en qué forma tenía salchicha de copetín y yo ya no puedo seguir así ahí ya no puedo seguir ahí perdí pero qué va a ser toda la información que tienen la tienen en la página y te digo que los análisis técnicos y científicos de algunas cosas son increíbles porque hay detalles de vuelo hay detalles de no sé de onda de micro onda es una cosa de locos por eso es que está tan empapada en eso ella y Silvia que son los los encargados del Museo OVNI de Victoria y a mí me quedó mucho la imagen grabada o sea se me vino a la cabeza la de estos programas por ejemplo que salen en el Discovery donde hay un tipo que está con la voz cambiada y el rostro en la oscuridad que dice yo soy general y te tira un bombazo y porque mirás y después te van a buscar por supuesto y bueno entonces usted habló le dijimos que no hablo como el inventor del motor que funciona con agua murió misteriosamente claro exactamente esa sabía esa sabía ¿no? sí, sí pero por eso mejor esas cosas no hay que no hay que boludear con esas cosas no, no, no no, no hay que tener muchísimo cuidado y tener mucho respeto porque nunca sabes cuándo te van a venir a buscar mirá si en este momento en algún lugar del Pentágono está sonando una luz roja en una pantalla grande y aparece Cuchi al lado difícil ¿no? ¿por qué no? escúchame puede ser ¿Gallo estás ahí? sí, sí estoy acá estaba escuchando no, no sí, difícil qué sé yo pero bueno habrá que creer hasta que igual para mí sigue siendo raro que nunca se presenten o sea siempre se presentan de manera esquiva lo que pasa que pero si venís pará vamos por el peor de los casos vienen a invadir ¿no? a copar la parada decirle me llevo este cacho de roca que flota en el espacio lo voy a invadir dice bien de igual como somos nosotros todos los humanos dirían estos son los boludos nos comemos entre dos pancitos en diez minutos pero suponiendo que venís volando desde un lugar muy muy lejano claro que tenés la tecnología suficiente para volar en el espacio sideral o sea tenés la tecnología suficiente para conquistar esto en nada en un ratito ¿para qué te haces el esquivo? ¿para qué te haces el tímido? vení poné las pelotas sobre las mese y vengo a conquistar usted quiere no importa tengo este nombre y vengo a otro planeta pim pum pan sacan sus armas espectaculares y nos limpiaran puede ser yo no sé ¿sabes que yo no? es decir opinión absolutamente ciencia ficción mía yo no creo que sea no haya un intento de conquista para mí es un intento de contacto pero vos venís y ves esto y la verdad que yo no quiero contactar pará si vos venís a un intento de contacto lo primero que hacés es que contactarte no jugar a mirá que estoy ahora no hola estoy acá hoy me vuelvo rápido me voy desaparezco estás dando vueltas y estás esperando es una cantidad de gente que está saqueando los cigarrillos del cauchito Gil y vos decís no la verdad que no quiero bajar hoy hoy mejor no hoy mejor no vuelven al planeta y dicen y maestro no jefe están retirados le están robando los puchos el cauchito que ya no tienen tabaco me dio cosa invadir me dio cosa invadirlos así claro le voy a sumar algo la verdad que es un kilo para qué pero ponete a pensar vos bajarías yo no bajo ni en pedo bajaste ni en medio un quilombo te compras un problema te compras un problema bajando hoy en día acá me van a mendigar cigarrillos por eso puedo entrar y qué sé yo está en el medio de una pandemia y yo no bajo intenté bajar hace 60 años que intento bajar y de la verdad que no me dan ganas los hilos de la plata ovni los maneja Chochi que en realidad tiene 25 años pero tomó ese cuerpo prestado para camuflarse entre los vecinos uy eso sería extraordinario extraordinario que Chochi sea un alienígena sería cerrarían muchas cosas muchas cosas te quiero una Cuchi perdón si fijate si no se come si no se come una laucha así desde arriba no porque yo creo que es mucho más sutil no como que tengo que ver en algún momento saca porque no hace una lengua bífida y toma no sé una manzana ah por ejemplo ahora le quiero pedir un limonero porque él tiene que poner un limonero en casa voy a indagar cuando tenga ese contacto con la medianera voy a indagar cosas claro hace una cosa Cuchi mirale las pupilas iluminale las pupilas con una luz fuerte si se le ponen verticales como los reptiles ya sabes denme entre los dos tres o cuatro tips pupilas miro que más yo le dejaría notas debajo de la puerta que digan sé tu secreto todos los días y un día lo encarás y lo mirás serio y le decís decime la verdad decime la verdad Chochi me hace boludo decime la verdad y no te cambies no salgas de ahí decime la verdad todo el tiempo y mirá si por ahí te dice me descubriste escuché me descubriste pueden pasar muchas cosas y te vas a morir te vas a morir cierro con esto Diego dice me crié en la zona y aún vivo por allá en la zona del tren volador la historia del tren que pasó volando es famosa también se la conoce como el gusano volador aún algunos recuerdan haberlo visto mira vamos empiezan acá los testimonios ahí sí señor habrá que seguir investigando Rodríguez deberíamos seguir mirando al cielo si quieren contarme alguna historia ya sea de ovnis ya sea de mis queridos fantasmas me la mandan por instagram me la mandan al 1161395935 estos días estuve mirando la casa del conjuro que está abierta 24 horas así que prácticamente no estoy durmiendo pueden mandarme cuando quieras mirá que hay cosas para ver en netflix no hay mucho prácticamente no estuviste durmiendo estoy durmiendo muy poco porque ya hace hace por lo menos un mes y medio que venís con eso me parece muy muy loco deja la fulera Rodri si necesitas ayuda nosotros te bancamos no sabía no sabía cómo decirte luego gracias Gallo porque estaba estaba merodeando el asunto te prometo que cuando salgas tenés trabajo igual pero dale pero pusieron pusieron 13 cámaras en la casa de Harrisville del conjuro se pasó la historia para hacer el conjuro 1 en todas las habitaciones el sótano está en tramitente a las 24 horas no pudo dejar y pasó algo no pasó nada pasaron cosas que va a pasar lo que pasa vos pensás que vas a entrar en una casa embrujada y de golpe vas a ponés el streaming y vas a ver volar cosas y no me hagas estar 8 horas delante de la pantalla pongo ahí que aparezca un fantasma viejo es lo mismo que día bueno ahora me veo un ovni te sentás a mirar el cielo y no pasa ninguno y decís hijo de puta así debería ser pasa con las observaciones a la noche todo lo que es IVP todo lo que son psicofonías explotan se empiezan a escuchar voces se empiezan a escuchar respuestas para vos es como mirar el señor de los anillos y para mí es el mejor gran hermano de mi vida aparte gracias a la piratería que no solamente es argentina es internacional estamos captando muchas señales muy buenas porque eso para ver tenés que pagar ese debate lo tenemos que dar Rodri lo tenemos que dar y lo tenemos que dar en la queja de la piratería la indignación por los servicios de streaming que fallan y que son gratis porque son piratas por favor tenemos que hablarlo pero será otro día te mando un abrazo amigo bueno una cosita más estoy con Tobías nada más no me traes vos y el otro son las viudas de Tobías si le defienden cualquier cosa cualquier cosa le defienden estás esperando que cometan el más mínimo error porque no tienen error y yo te voy a decir dentro de poco tiempo se va a saber la verdad ese vodka dentro de muy poco tiempo un saludo Gallo ¿sabes que te recomiendo? ¿qué? el sábado a las 10 de la noche línea paranormal cierto me había olvidado me era mal que me hiciste acordar los espero los espero el sábado a las 22 un abrazo y los extraño abrazo adiós adiós Rodrigo García Ferreira con nosotros como cada miércoles aquí si no los sábados a eso las 22 y piquitos en línea paranormal ya volvemos gracias gracias